Hola, mi nombre es Carolina Melgarejo. Me hice una rinoplastia con el Dr. Mingyor Avellaneda. Primero, porque me lo recomendó un muy buen amigo del trabajo. Y segundo, porque cuando yo vine acá encontré su calidez humana y me dio toda la confianza que necesitaba para hacerme este procedimiento. Los cambios fueron inmensos. Mi aspecto cambió un montón y pues así mismo pues mejoró todo, la salud y mi autoestima también sobre todo. Desde el primer momento en que vi mi nariz, inclusive cuando todavía tenía las cintas, dije valió la pena, valió la pena este procedimiento y el haber entregado esta, digamos, decisión al Dr. Mingyor. Antes de la cirugía tenía cierto complejo con el tema de la forma de mi nariz, lo grande que era, la forma. Me preocupaba un poco el tema de en qué ángulo me iba a tomar la foto para que no se notara tanto. Y pues ahora es diferente, ya no me preocupa tanto en qué ángulo me voy a tomar una foto o si una persona me está hablando por este lado o por el otro porque ya me siento mucho más segura realmente. El Dr. Mingyor es fantástico. Su calidez humana hace que sus pacientes se sientan con total confianza de comentarle qué realmente es lo que uno quiere y espera después del procedimiento. Él siempre estuvo muy pendiente, atento a todas las sugerencias y las preguntas, dudas que tenía. Y pues posterior a la cirugía siempre ha estado también muy atento de cómo te sientes, cómo has estado. Entonces, no, ha sido fenomenal y fue pues la mejor decisión. Uno antes de la cirugía piensa que, oh por Dios, esto debe doler demasiado, debe ser terrible. Cuando uno ve las personas con tanto morado, uno creerá que esto es sinónimo de dolor, pero realmente no. Como siempre respondí cuando me preguntaban que si dolió, dije, la verdad he sentido dolores peores en otros momentos, pero la cirugía realmente no es dolorosa. Se siente un poco de molestia en cuanto a los tapones que te ponen, pero como al otro día los retiran, entonces ya pasa la molestia y ya todo funciona súper bien. Yo a los 10 días puedo decir, ya hacía mis actividades normalmente sin ningún tipo de problema. Yo cada vez que lo veo, le digo y le expreso el aprecio que le tengo por lo que hizo en mí, por toda su ayuda. De verdad, lo súper recomiendo. Es un doctor fenomenal. Inclusive, en algún momento tuve la oportunidad de decirle que asistí a cita con otro doctor y no, no lo cambio a él, definitivamente. Súper recomendado. ¡Gracias!